Bueno, pues bienvenidos otra vez. Hoy me gustaría contaros una pequeña historia. Pero antes de empezar me gustaría comentaros el por qué he elegido esta forma de grabar vídeos, por qué me he inspirado en Casey Neistat y por qué os traigo este contenido a este canal. La verdad es que he de deciros que siempre me ha gustado mucho el estilo de Casey Neistat. Creo que venimos de una industria bastante parecida y creo además que no hay un contenido de este tipo en el habla hispana. Por lo tanto yo creo que es algo original para habla española. Sobre todo diferente a lo que yo llevo haciendo. Y me lo paso también grabando este tipo de vídeos que yo creo que eso luego se nota. Es la clave de YouTube, el hacer algo que te gusta para que a los demás por lo menos le guste. Luego puede gustar más o menos. Pero yo creo que si se hace un buen trabajo pues sinceramente vosotros lo apreciáis. Y quiero daros las gracias de corazón por todos los buenos comentarios que recibí ayer. Otra cosa que descubrí de Casey Neistat es que haciendo este tipo de vlogs puedes contar una historia del día a día de forma interesante, de forma original. Quiero decir, cuánto más entretenido es contar todo esto que haciéndolo a una cámara en una habitación. Sin ánimo de quedar hasta ahora como alguien prepotente y mira qué guay soy, ni mucho menos. Solo quiero expresar que con un poco de originalidad y un poco de ganas y con muchas ganas diría yo puedes transformar incluso un día anodino en algo guay de ver. ¿No creéis? Pues si no creéis pues no sé qué deciros. Yo me entiendo pero muchas veces la gente no me entiende. Película Passengers. La película Passengers es como un quiero y no puedo. Es decir, la premisa es muy buena pero la ejecución es muy mala. Tiene tantísimas posibilidades en cuanto a guión que para mí resultó una decepción. La verdad es que yo pensaba que iba a ser una película de acción, tal como lo mostraban en el tráiler. Sí, es verdad, es verdad que en el tráiler ya se intuye una historia de amor pero... Pero la verdad es que se quedó como insultos a la película que está tan oscura. Dejadme poner un símil gastronómico. Es como un plato de huevos fritos sin patatas fritas. El huevo frito sí está bien, está rico, se puede comer pero como que le falta algo. En Passengers pasa lo mismo. La historia está bien, los efectos especiales están bien pero le falta chicha. En fin, que no quiero hacer más spoilers. Creo que no ha hecho mucho. A Passengers le faltan las patatas fritas y un poquito de panceta no le habría venido nada mal. Bueno, pues el día se acaba. Uy, qué luz más bonita da la luz del coche, ¿verdad? El día se acaba, la verdad que estoy un poco malo así que me he pasado la tarde descansando. O sea, pues para finalizar el vídeo que mejor finalizarlo que de noche. Y con unas imágenes así como del drone, todo chulas. Así que espero que lo disfrutéis. Muchas gracias por verme. Hasta luego. Hasta luego. Tendremos un poco más rato. Así que esperamos. Tener un poco más rato. Estás ahí. Tener un poco más rato. Es mi hacía mucho más rato de los dos. Estás bien. Ya estamos. Tener un poco más rato. Ya estamos. Tener un poco más rato. Tener un poco más rato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.